Hace 35 años hemos venido denunciando distintos casos de mala práctica médica y casos de quejas de pacientes que se han sentido víctimas de daños colaterales en procesos de salud, muchos de ellos en cirugías plásticas. El primero del pasado año fue el caso de la doctora Nathalie Bello, una cirugana plástica que ejerce la medicina en el país. Decenas de mujeres aseguraron tener quemaduras, necrosis, complicaciones luego de haber sido intervenida por esta doctora. Ella vende una cosa y es otra y eso no puede seguir pasando. Ella tenía Instagram y mucha persona en su Instagram de su tribu y diciendo como que ella era la mejor y que ella proveía servicios de calidad. Ella operó a Jaylene Lamaspiral, de igual manera operó a la hermana de Alexandra MVP. Entonces yo vi todo eso en las redes sociales y yo me sentí motivada a operarme con Nathalie Bello. Esta joven de 24 años fue operada con una liposucción 360, un término de moda que hace referencia a las áreas donde se realiza. 360 grados incluyendo abdomen, cintura, caderas, espalda. Un procedimiento por el cual la doctora Bello cobra entre 5 mil y 9 mil dólares. Cotizan por WhatsApp, yo pongo el depósito, el cual fue un depósito de 300 dólares, me ponen la fecha, llego al país, me hago los análisis, después que gato 2 mil dólares en análisis, entonces después Nathalie Bello me consulta. Varias de las pacientes que nos dieron sus testimonios se quejaron de sentir mucho dolor tras la cirugía y luego investigando resultó que era resultado de un mal procedimiento quirúrgico. Yo sigo con un dolor muy fuerte en lo que es mi espalda baja, donde me quemaron mi músculo. Otras establecieron haber quedado deformes luego de pasar por las manos de la doctora Bello. Quedé con los glúteos deformados y las piernas deformadas. Entrevistamos al presidente de la sociedad de cirujanos plásticos, quien estableció que no había recibido quejas sobre esa doctora. Le planteamos algunos de los puntos reclamados por los pacientes, ayudándonos con su opinión especializada a poder valorar con objetividad las quejas. Primero, el punto de que la doctora opera unas 10 mujeres supuestamente, refirió que lo máximo recomendado son 5 pacientes. Y también estableció el por qué se puede dar casos de quemaduras. Las quemaduras se consideran complicaciones del procedimiento y lo ideal sería que te hagan una cirugía y que no tengas complicaciones. Las pacientes se quejan que una vez presentan problemas, intentan comunicarse con la doctora Bello y no son atendidas. Yo debería haber sido parte de tu tribu, Natalia y Bello, porque tú me operaste, pero yo nunca llegué a hacerlo porque me dañaste. En una entrevista que nos concedió, defendió sus procedimientos y no vio las denuncias presentadas con consideraciones graves. Pero las jóvenes que han pasado por esta situación, sí, para ellas han sido graves y por eso han querido alertar a otras mujeres. Luego de ese trabajo tuvimos otras denuncias de nuevos testimonios donde la doctora Bello era la protagonista. Yo amanecí llorando esta noche porque yo nada más decía, Dios mío, ¿en qué garnicería fue que yo me metí? Hay un problema con mi ombligo. Yo trabajo en el área de la salud, o sea que yo sé de lo que estoy hablando. Le digo, hay un problema, yo siento que quizás estoy cogiendo, que tengo una infección o algo. A estos puntos hay un líquido, está botando un líquido, el olor es un poco fuerte. Otro médico del cual recibimos varias denuncias e investigamos fue el doctor Jorge Rafael Gómez Carrasquero, un venezolano de 36 años de edad, egresado al programa de medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en 2009. Según el portal web de la institución de Venezuela, actualmente ofrece en nuestro país una amplia gama de procedimientos quirúrgicos. No encontramos evidencias de que se haya graduado de cirujano plástico y además de que no puede ejercer en nuestro país ya que no tiene S4, por lo que su título de médico no ha sido homologado por las leyes dominicanas. No es solamente rejuvenecimiento vaginal con el lipofilin de grasa, también lo hacemos en el rostro, podemos colocar un poquito más de pómulo, rellenar los surcos nasogenianos, los surcos nasolabiales, como procedimientos menores y dado después del procedimiento de lipoescultura y seguro que sí podemos hacerlo. Varias de sus pacientes con distintos procedimientos presentaron dificultades serias. Yo voy a volver a entrar a un quirófano para sacarme las prótesis y no quiero saber nada más de cirugía plástica. Pero a los cinco días de mi post quirúrgico presento una quemadura a nivel abdominal. La paciente fue empeorando y no psiquiatrizado. El hoyo tan enorme que yo tenía en la barriga, me cabían literalmente dos manos. Si no tienen título o su certificado, cómo operan, cómo tienen estética, cómo lo dejan entrar a una clínica y poner a alguien bajo anestesia, abrirlo y hacerle cosas al cuerpo que no saben. Pero los casos de pacientes afectados en procesos quirúrgicos continúan llegando a nuestras oficinas. Esta vez involucra el cirujano plástico el doctor Orlando Vargas Almonte. Independientemente de que él sea un ser humano, yo entiendo que él no tiene ningún tipo de corazón. Una persona que hace eso no tiene corazón. Dañarle la vida a tantas personas, a tantas mujeres. Esta paciente llegó gracias a un concurso por las redes sociales. Su operación tardó 10 horas y se hizo una liposucción, abdomenoplastía, levantamiento de senos y transferencia de grasas a glúteos. Mala operada en el sentido de que tú entiendes que si yo me hice una abdominoplastía no debo tener masa que me cuelgue. Encima el doctor le ha puesto una sustancia que ha sido descontinuada de los procedimientos estéticos por los daños que puede causar a la salud y puede producir hasta la muerte. Por esta situación llevaron a Pamey Liza a demandar al doctor Almonte. Una demanda en reparación de daños y perjuicios. Ahora bien, a este tipo de casos también se le pudiera dar una configuración jurídica a través del artículo 317 del Código Penal que establece que aquel que a través del uso de sustancias nocivas causa a otro enfermedades que pudieran imposibilitarlo de su acción laboral pudiera contraer una condena hasta de dos años de prisión. El doctor Almonte se negó a darnos una entrevista y refirió que su abogada hablaría, cosa que no ocurrió. Viendo cómo reaccionan la mayoría de los médicos que son denunciados con frecuencias de mala práctica médica decidimos consultar con un especialista de la conducta humana para analizar ese desprendimiento ante casos que despiertan poca empatía en estos médicos. Son criterios que son sugestivos de un trastorno antisocial de la personalidad o de una persona que tiene una psicopatía que es como se le llama comúnmente al trastorno antisocial de la personalidad. Las afectadas que hicieron las denuncias de todos estos médicos pidieron la acción de salud pública. No es justo, no es justo. Nosotros somos... Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos gente que nos ama y que nos necesitan y nos quieren bien. Entonces les pido que por favor hagan algo. Bueno y al final del año hicimos un trabajo de otro que se hacía pasar por cirujano plástico y este fue el desarrollo de ese caso. Recibimos la denuncia de un joven de 27 años, Adeuris Rivas, que se presenta en los medios como cirujano plástico. Luego de nuestra investigación nos dimos cuenta que Adeuris Rivas es quien da la cara. Pero quien opera, tras bambalinas, es el doctor Luis Emilio Crispín, pacientes que dicen nunca haber visto al doctor Crispín. Estos cobran más de 6 mil dólares por liposucción y transferencia de grasa. A raíz de nuestra alerta, la Dirección de Habilitación de Salud Pública dispuso el cierre de Plastic Surgery Center y el Centro de Especialidades Médicas en Acrópolis Center, donde Adeuris Rivas daba consultas, ya que no tiene ni siquiera licencia para operar como establecimiento de salud, aparte de que no es médico.